¿Cómo se hace el casco de los cursos 3º y 4º y 5º y 6º para el disfraz de este año 2017? Esta es la base sobre la que vamos a poner los cuernos y este es el casco que se va a llevar en la cabeza. Es de fieltro y entonces lo primero que hay que hacer es darle un corte de unos 4º, 3º, 4º centímetros para ajustar el casco a la cabeza de cada uno porque esto le va a venir grande a los niños. Entonces se le da el corte, unos 3-4 centímetros, se monta a su medida y con una grapadora se le ponen dos o tres grapas para que esto quede sujeto a la medida de cada cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esta es la buena y así no tengo yo que cortar el casco. Cogemos ahora papel de periódico y vamos a forrar, a ponerle una primera capa a todo alrededor porque al casco le vamos a dar más volumen y lo vamos a hacer primero con papel de periódico. Cogemos la hoja, la arreglamos así, como estáis viendo, más o menos, y esto lo vamos a agrapar al casco. Tomad siempre una referencia de cuál es la parte trasera del casco. Como aquí lleva un pliegue, pues yo me voy a fijar en que esta va a ser la parte trasera del casco. Hago así y le voy a ir poniendo grapa. Voy a agrapar para que el enganche de la grapa quede hacia afuera, con el fin de que intentemos evitar que pueda rozarle alguna grapa en la cabeza. Así. Esto se lo ponemos porque después, cuando tengamos que encolar, para que el papel de cocina y la cola no dé directamente en el fieltro, esta capa de papel de periódico protege al casco. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Aquí termina la primera parte. Este casco y lo que le hemos hecho sirve para tercero, cuarto y quinto y sexto. El segundo paso va a ser la realización de los cuernos que van puestos sobre el casco. Primeramente vamos a hacer los cuernos de tercero y cuarto, de los cascos de tercero y cuarto. Bien, dejamos esto aquí. Y ahora, cogemos papel de cocina y papel de aluminio. Cortamos un trozo de papel, lo doblamos. Cortamos papel de aluminio y lo que hacemos ahora es ir enrollando el papel de cocina en aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es lo que le va a dar consistencia y va a mantener la forma del papel de cocina. Lo vamos a ver enseguida. Si yo hago así... Y ahora quiero doblar, este doble se va a mantener. ¿Lo vemos? Bien. Pues yo voy a seguir cortando trozos de papel de cocina. Y sujetándolo con aluminio. Si es grande, corto y utilizo solamente el que necesito. Ahora yo le voy a dar la forma y el papel de aluminio me va a permitir que la forma que yo le dé se mantenga. Los de tercero y cuarto tendrán una forma que yo coloco el casco aquí. Y teniendo en cuenta, como dije al principio, de marcar la parte de atrás, yo lo he marcado teniendo en cuenta el doblez que lleva el filo de la cinta del casco, esta es la parte de atrás. Y esta va a ser la parte de adelante. Lo voy a presentar así. Y el cuerno de tercero y cuarto hará una forma parecida a esta. Lo vemos, así, se le puede dar un poco de más curvatura. ¿Vale? ¿Vale? Se ve. Esto es como si yo me lo pusiera en la cabeza. Este es el frente, esta es la parte de atrás. El cuerno este sería el cuerno izquierdo y ahora vamos a hacer el cuerno derecho. Hemos terminado el paso anterior haciendo un cuerno con papel de cocina y envolviéndolo en papel de aluminio. Le hemos dado la forma. Bien, después de hacer eso, lo hemos forrado con tiras de papel de periódico, como voy a hacer con este ahora. Y así, le voy primero a ponerle un trozo de ciso para sujetarlo y que no se me vaya. Así, le vamos dando vueltas hasta que forramos totalmente el cuerno para que después, cuando le demos cola de pegar, se adhiera al papel de periódico y no al de aluminio que resbala y no va a tener fácil secar. Y ahora, ¿qué hemos hecho con este? Graparlo al casco por dentro, casco y papel de periódico. Le metemos, que se nos quede aproximadamente a la misma altura. Y grapamos. Vamos a ponerle otro. Bien, ya tenemos los cuernos grapados al casco. Hemos procurado que se queden con la misma curvatura, separados. Y, a continuación, vamos a terminar de forrar el casco con periódico, como hicimos al principio de este tutorial. Ya está todo el casco cubierto de papel de periódico. Incluso, se le podría dar un poco de forma aquí arriba, pero no es necesario porque le quitaríamos, si no, un poco de protagonismo a los cuernos. Bien, tenemos cola blanca, da igual la marca, una cola blanca de manualidades. Debemos agitar el tarro por si se ha condensado en el fondo gran parte de la cola y arriba está el agua nada más. Ya se nota que la cola se está mezclando. Tenemos que mezclar a partes iguales prácticamente cola y agua. Si la cola es muy espesa, pues pondremos más cantidad de agua, pero en este caso la cola, pues vemos que no es muy espesa, que es bastante líquida. Y la proporción sería aproximadamente mitad y mitad, quizá un poco menos de agua, como se ve aquí, un poco menos de agua. Bien, pues ya tenemos hecha la mezcla. Lo vamos a poner aquí. Y entorno. Ahora, con papel. De cocina, vamos a ir cubriendo toda la superficie del casco y los cuernos. Incluso, yo lo estoy haciendo ahora con pincel, que va a ser la primera tira la voy a poner con pincel. Pero, a continuación, lo voy a hacer directamente cogiendo las tiras de papel y mojándolas en la cola. Le paso otra vez la brocha para que se impregne bien de cola. Aquí me salgo. Aquí me salgo. Me salgo un poco. Y lo que hago a continuación en mojar la tira de cola, la tira de papel en la cola. Y lo que hago a continuación en mojar la tira de cola, la tira de papel en la cola. Se hace más rápido, coge más cola. Y lo confido. Música Ya hemos encolado con papel de cocina y cola el casco y los cuernos. Al llevar agua y cola esto pesa y los cuernos tienden a juntarse en el centro. Para que no se junten y seque lo más separado posible le hemos colocado este tubo, esta pieza, puede ser esta o puede ser algo similar, para que se mantengan los cuernos separados y se sequen así separados y cuando ya estén secos seguro que se quedarán erectos, quiesos para arriba. Pues como dijimos la base del casco es la misma para tercero, cuarto, quinto y sexto. Los cuernos estos que hemos terminado aquí son para tercero y cuarto y vamos a hacer una muestra ahora del cuerno, de los cuernos para los cascos de quinto y sexto. El proceso ha sido el mismo, hemos cogido papel de cocina, lo hemos doblado, lo hemos enrollado con papel de aluminio y ahora el papel de aluminio nos va a permitir que el cuerno mantenga la forma que nosotros queremos darle. A este le vamos a dar una forma de carnero, de cuernos de carnero. Entonces, tomando como base el casco, voy a hacer el cuerno que iría grapado como el de tercero y cuarto y le podemos dar una forma pareja, así. También es posible ir dándole la forma conforme vayamos poniendo papel de cocina y forrándolo con papel de aluminio. Los cuernos de carnero van hacia atrás, van dando la vuelta y la punta se queda hacia afuera aproximadamente así. Ya digo, repito, que podríamos ir dándole esta forma conforme vayamos poniendo papel de cocina y forrándolo de papel de aluminio. Esto sería aproximadamente como se podría quedar un cuerno de carnero. Si queremos más largo o con más vueltas, pues le tendríamos que añadir al cuerno, le tendríamos que añadir más papel de cocina, más papel de aluminio y conseguiríamos un cuerno con mucha más curvatura, con mucho más retorcido que este. Pero a modo de ejemplo, este nos podría valer. El proceso igual, graparíamos como hemos grapado estos, entre el papel de periódico, entre la tira de papel de periódico, que le hemos grapado al casco y el casco. Iría grapado y ya le pondríamos el forrado de papel de periódico y después el papel de cocina con cola. Este sería el cuerno para el casco de quinto y seis. Ya está seco. Ya tenemos un cuerno pintado color huesco, color marfil y la mitad del casco pintado en plateado para que parezca un casco de guerra. Voy a pintar el otro cuerno de forma rápida. Bien, ya tenemos el cuerno pintado de color marfil y ahora, con un color más oscuro, que puede ser negro, puede ser gris, puede ser marrón, le pintamos la punta del pitón del cuerno. Debemos dejar que seque el color marfil para aplicar en la parte de arriba la pintura marrón oscura porque si no se va a difuminar. Entonces es conveniente dejar secar el color marfil y aplicar después la pintura oscura en el pitón del cuerno. Quedaría algo así. Como tenemos el otro cuerno ya terminado, se puede apreciar perfectamente cuál es la idea. Bien, pues, yo creo que ya podemos darle fit al pitón. Bien, y con otro pincel más pequeño, o con habilidad y cuidado, cuando mismo pincel, le podemos dar unos toques a lo largo del cuerno del mismo marrón con el que hemos pintado el pitón. Pues para que no sea un marfil tan monótono y tan uniforme. Y abajo le vamos a rodear, cuando hayamos pintado de gris, le vamos a hacer una línea a todo el alrededor como está aquí en la base del cuerno. Ahora nos vamos al color gris. Terminamos el casco con pintura gris plateada y así le damos el aspecto de un casco de metal. Le podemos dejar dos dedos sin pintar porque es sobre los que va a ir la piel a todo el alrededor del casco y no es necesario pintar. Bueno, pues ya tenemos el casco pintado de gris a todo el alrededor. Como digo, hemos dejado una parte sin pintar, la parte de abajo. No es necesario pintarla porque va la piel sobre esa parte. Cuando haya secado la parte del casco que hemos pintado de gris plata, le daremos a todo el alrededor a la base del cuerno un poco de marrón como está en este cuerno. Ahora no lo hago porque si no se me va a difuminar la pintura y no se va a quedar el marrón como debe quedarse aquí. ¿Bien? Una vez que haya secado, os recuerdo que tenéis siempre en cuenta la parte de atrás, la parte de delante del casco que yo os la señalé pero en principio habría que marcarla con un color, por ejemplo, con un blanco que se ve perfectamente hacerle una cruz, una señal, una X y ya sabemos que esa va a ser la parte trasera del casco. ¿De acuerdo? Para que luego no nos confundamos. Hacia mí está la parte de atrás y hacia la cámara está la parte de adelante. Bien, y ahora con la pistola de silicona y con un trozo de piel de la misma que se ha hecho el traje, el vestido, el disfraz, medimos el perímetro del casco y cortamos una tira para darle la vuelta a todo alrededor del casco ponerle la piel con silicona. Yo solamente voy a utilizar un trozo de muestra y se lo voy a pegar en la parte de adelante pero iría a todo alrededor. Tenemos que ir estando silicona y pegándole la piel. Yo ya he cubierto más trozos de piel que tengo pero bueno. ¿Qué? así quedaría la parte en la que yo he puesto la piel. Va a todo alrededor. Podemos dejar la unión para atrás que es donde más se pierde y mejor se disimula la unión de la piel. empezar atrás le damos una vuelta y terminamos otra vez atrás y ya estaría el casco terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!